Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Buenos días estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. En este programa seguiremos desarrollando la competencia Construye Interpretaciones Históricas. Recordemos que nuestra experiencia de aprendizaje es Asumimos compromisos para los desafíos del Bicentenario. Nos acompañan Fátima y Pedro, quienes con sus comentarios reflexionarán junto a ustedes desde sus hogares. Pedro, ¿qué nos puedes decir de la vacunación el día de hoy? Profesor Gabriel, siento que todavía no puedo visitar a mis familiares y los lugares que me gustan, porque el virus de la COVID-19 todavía sigue circulando. Pero, gracias al avance de la vacunación, cada día estamos más protegidos. Podemos controlar la pandemia si esta se combina con las medidas de prevención existentes. Bienvenidas las vacunas a nuestra comunidad. ¡Qué bueno que las vacunas ya se encuentren a disposición de las personas a las que les toca vacunarse! ¿Ya están listos para empezar? Sí, profesor. Ya tengo todo a la mano. Mis lapiceros y mis hojas para tomar apuntes. Profesor Gabriel, ¿cuál es el título del programa de hoy? El programa de hoy se titula... Explicamos la importancia de la organización incaica como una contribución al fortalecimiento de la participación ciudadana en nuestras comunidades. ¿Qué hacemos hoy, profesor Gabriel? El propósito de nuestro programa es explicar la importancia de valorar la organización incaica en el fortalecimiento de la participación ciudadana en nuestras comunidades para construir el país que anhelamos. Entonces, ¿cómo lograremos el propósito de hoy? Los pasos que seguiremos para lograr el propósito son los siguientes. Reflexionamos acerca de una costumbre ancestral practicada por los comuneros del Cusco, quienes trabajan para el beneficio de la comunidad. Analizamos fuentes sobre el legado cultural de las formas de organización social y económica incaica para identificar cuáles han permanecido hasta el día de hoy y cuáles han tenido cambios o siguen iguales. Explicamos la importancia de valorar el aporte de la organización incaica en el desarrollo del país que anhelamos, relacionándolos con los ejes del Bicentenario. Resulta importante involucrarnos para lograr los desafíos del Bicentenario. Para ello es necesario que asumamos compromisos que se orienten al bienestar general de todas nuestras comunidades, como lo hicieron en su momento nuestros antepasados, los incas. Vamos a empezar el desarrollo del programa dando nuestro primer paso. Reflexionamos acerca de una costumbre ancestral practicada por los comuneros del Cusco, quienes trabajan para el beneficio de la comunidad. Fátima, ¿podrías leer por favor? Sí, profesor. Con mucho gusto. A 110 kilómetros de la ciudad del Cusco se encuentra el puente Quezhuachaca, el único puente colgante hecho de fibras vegetales en el que no se utiliza ningún material ni técnica moderna. Este puente formaba parte del Capacñán, o Gran Camino Inca, que unía todo el Tahuantinsuyo y que fue construido por los incas hace 600 años. La renovación de este puente se realiza mediante la minca, que es cuando todos los comuneros trabajan para el beneficio de la comunidad. Este evento se lleva a cabo cada año durante la segunda semana de junio por las familias de las comunidades de Winchiri, Chaupibanda, Chocaiwa y Koyana Kewe. ¿Por qué las formas de organización incaica siguen siendo importantes en nuestros días? ¿Por qué permiten que los comuneros se mantengan unidos, como lo hacían sus antepasados? Además, pueden seguir manteniendo vivos los saberes de sus antepasados, demostrando que su técnica ancestral supera las técnicas modernas. Muy buenas respuestas, Fátima y Pedro. Ahora, vamos a seguir profundizando en este análisis y lograr responder a la pregunta histórica que se nos planteó. ¿Cómo las formas de organización incaica contribuyen al desarrollo del país que anhelamos? Para ello, daremos nuestro segundo paso. Analizamos fuentes sobre el legado cultural de las formas de organización social y económica incaica para identificar cuáles han permanecido hasta el día de hoy y cuáles han tenido cambios o siguen iguales. Empezaremos con la primera fuente titulada, Formas de intercambio recíproco andino. Pedro, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Claro, así estoy más atento a lo que nos dirá la fuente. Básicamente, había tres formas de intercambiar servicios. Uno, voluntad. Es una obligación por la cual una persona ayuda a otra a causa de la relación social que las une, siendo mayor cuando son parientes. En celebraciones importantes, como el cortapelo de un niño, el techamiento de una casa para los recién casados, los funerales, etc. Retribuyendo esta atención cuando la otra familia celebre una ceremonia similar. Dos, guaje guaje. Es un intercambio recíproco en el cual se presta un servicio a cambio de otro, igual en oportunidad futura. No forma parte de la costumbre y los socios pueden comprometerse en forma opcional y con cualquier persona. Se inicia cuando un actor pide formalmente a otro entrar en este tipo de relación. Se puede rechazar la invitación sin mayores consecuencias sociales. Todos llevan cuenta de los guaje guaje que adeudan y de los que se les debe. Pueden pedir su devolución cuando necesiten del servicio. El pago de un guaje guaje es una obligación seria que permite la perpetuación de la relación social entre ambas partes. Tres, minca. Se diferencia del guaje guaje en que no se devuelve el servicio en la misma forma como se recibió. A cambio, se otorga cierta cantidad de bienes. Esta cantidad de bienes está bien especificada para cada ocasión y siempre incluye una comida para el que prestó los servicios. El circuito de intercambios termina con la donación de los derechos, sin que queden deudas entre las partes. ¿Qué formas de organización económica y social incaica han permanecido hasta el día de hoy? ¿Han tenido cambios o siguen iguales? Creo que en mi comunidad sigue permaneciendo la minca o minga, porque cuando se apoya a los vecinos que tienen chacras grandes, mi papá primero habla con el dueño y acuerda que le darán a cambio de ese día de trabajo, por ejemplo, un saco o medio saco del producto a cosechar, o dos gallinas, o algo más. Y aparte, le dan su comida, porque si no come, no tendría fuerza para trabajar ese día. Aquí, en los Andes, la voluntad es la forma de intercambiar servicios, más practicada en la actualidad. No podemos dejar de asistir al rutuchi o cortapelo, tampoco al techamiento de una casa, menos al entierro de arte, ya que para nosotros son celebraciones infaltables. Agradezco sus respuestas, pero ¿qué me pueden decir del waje-waje? Esta forma de intercambiar servicios aún existe, porque cuando vamos a sembrar, les pasamos la voz a los vecinos para que vengan a trabajar a nuestra chacra. Y, si nos vienen a ayudar, nosotros tenemos que devolverles la ayuda de la misma forma, cuando ellos nos avisan que van a sembrar. Porque, si no cumplen con devolver el trabajo brindado, se rompen las relaciones sociales, ni más para ir a ayudarlos, porque sabemos que no cumplirán su obligación. Es como un recelo con los que no cumplen su palabra, pero eso es muy raro que pase. Ahora vamos a revisar otra fuente. Se titula Los preceptos de la sociedad inca. Fátima, ayúdame por favor con la lectura. Los preceptos admirables como Amazúa, Amayuya y el Amakeya, funcionaron en la época del imperio incaico, y su resultado fue eficiente y efectivo, pero también puede resultar efectivo y eficiente si empezamos a imponerlos en nuestras propias conciencias. Si los ponemos en práctica en nuestros hogares y si empezamos por dar ejemplo de estas reglas de conducta entre nuestros familiares, amigos y centros de trabajo, el Amazúa, el Amayuya y el Amakeya deben ser el cimiento puesto en la conciencia ciudadana para forjar un nuevo Perú. Pero la semilla resultará inútil si no cae en terreno fértil, si no encuentra eco en nuestras conciencias. Estos preceptos funcionan en el área de la conciencia humana, convirtiéndose en un tratado personal que nos permita asumir como una exigencia propia para cumplir nuestros deberes y nuestras obligaciones ciudadanas. ¿Consideran que estos preceptos siguen existiendo en sus comunidades? ¿Por qué? Considero que el principio que más se mantiene en nuestras comunidades es el Amakeya, no seas ocioso o flojo, porque por lo general todos nos invitamos al trabajo. Aquí en el campo, el que no trabaja no tiene derecho a comer. ¿Y qué me pueden decir de los dos otros preceptos incas? El Amayuya o no seas mentiroso, creo que muchos lo cumplimos, pero a veces, cuando hay elecciones, los candidatos prometen muchas cosas y luego no cumplen y me parece un mal ejemplo para la población. Para mí el Amazúa o no seas ladrón es el que más se ha dejado de practicar, ya que vemos mucho en nuestras comunidades a los abigeos, aquellos que se roban el ganado. ¿A qué se debe que algunos de los preceptos morales de nuestros antepasados, los incas, ya no están vigentes o en uso en nuestras comunidades? De seguro, porque algunas familias dejaron de practicarlas. Y los niños y jóvenes que fueron naciendo y creciendo en esas familias pensaron que era normal mentir, robar o ser flojo, porque ven que en sus familias esas son las maneras de actuar. ¿Qué podríamos hacer nosotros para que eso no pase en nuestras familias y volvamos a cumplir los preceptos o normas incas? Creo que deberíamos pensar cómo estamos actuando, revisar nuestra conciencia. Quizás pueda haber algo que mejorar. Claro, porque el cambio empieza por uno mismo. Si uno cambia, los que viven con nosotros aprenderán con nuestro ejemplo y a la vez, nuestras familias servirán de modelo a nuestras comunidades. Estamos a tiempo de construir el país que anhelamos. Ya estamos listos para dar nuestro último paso. Explicamos la importancia de valorar el aporte de la organización incaica en el desarrollo del país que anhelamos, relacionándolos con los ejes del Bicentenario. ¿Cómo aporta el legado de la organización incaica en el desarrollo del país que anhelamos? Para averiguar sobre ello, vamos a leer la fuente El Perú Antiguo frente al Bicentenario. Ahora le toca leer a Pedro. Ya estoy listo. Al cumplirse el Bicentenario de nuestra nación, podemos entender que en este lapso histórico, la investigación y reconstrucción del mundo prehispánico nos ha brindado un valioso conocimiento sobre la trascendencia de nuestro pasado, permitiéndonos sintetizar como aspectos esenciales. 1. El territorio del Perú fue el centro de civilización primigenio de América, surgido sin influencias foráneas. 2. Nuestra condición de país pluricultural y multietnico tiene sus raíces en la diversidad de pueblos y culturas que desde hace 5.000 años se mantenían interrelacionadas bajo una tradición común. Estos pueblos, en conjunto, han brindado extraordinarios aportes a la humanidad con el cultivo de plantas alimenticias y medicinales, así como la domesticación de algunos animales. 3. En este proceso, el imperio de los incas constituyó una suerte de síntesis que aprovechó a través de su conquista los avances tecnológicos de cada pueblo, manteniendo en parte sus identidades locales bajo el visionario proyecto integracionista de su organización estatal y la red de caminos del Qhapaq Ñan. 4. El conocimiento y empoderamiento actual de esta herencia cultural viene contribuyendo decisivamente al fortalecimiento de las identidades nacionales y regionales, permitiendo recuperar la autoestima de nuestra población mestiza y nativa. 5. Las expresiones monumentales y artísticas del pasado se han convertido en un apreciado recurso turístico. 6. Es importante recordar que el conocimiento y manejo equilibrado del ambiente alcanzado en el Perú antiguo debería ser tomado en cuenta, considerando su milenaria experiencia de adaptación sobre el mismo territorio que hoy ocupamos. Los patrones de asentamiento que cautelaban las tierras de cultivo, los acuíferos y la insuperable tecnología de riego podrían ser adaptadas a las necesidades actuales, especialmente bajo un manejo por cuencas que haría posible recuperar la antigua transversalidad y descentralización. 7. Las investigaciones evidencian que los antiguos pueblos sufrieron desastres naturales, como los eventos del fenómeno del niño, grandes sequías o sismos que dejaron bueyas indelebles en los monumentos y que probablemente marcaron el colapso de algunas organizaciones, pero también demuestran que lograron superarse con base en una reestructuración de sus sistemas político-administrativos. Si evaluamos seriamente estas experiencias, hoy podríamos evitar algunos errores de planificación y su respectivo costo económico y social. 8. En el momento que vivimos con una pandemia a cuestas, debemos pensar que en la antigüedad también se sufrieron este tipo de avatares. La permanencia de estos pueblos y su etnicidad son la demostración de que bajo organizaciones sólidas, solidarias y planificadas, toda catástrofe puede ser superada. ¿Cómo aporta el legado de la organización incaica en el desarrollo del país que anhelamos? Su aporte es de gran importancia, ya que la organización incaica sentó las bases para el desarrollo de nuestro país. Y esas bases sí que son admirables. Nunca me había puesto a reflexionar acerca de todos los aportes de los incas que nos vienen sirviendo para construir el país que anhelamos. Pero, ¿qué aspectos esenciales señalados en la fuente consideran que contribuyen en el desarrollo del país con motivo del Bicentenario? Un aspecto podría ser que los incas tuvieron un proyecto integracionista. Para ello, construyeron su red de caminos o Chapakñán, lo que les permitió recoger los avances tecnológicos de todos los pueblos. Nosotros podemos revalorar esos avances y usarlos para alcanzar el desarrollo anhelado. Para mí, otro aspecto esencial sería que lograron el manejo equilibrado del ambiente, adaptándose al territorio, cuidando las tierras de cultivo, los acríferos y las técnicas de riego. Muchas de ellas aún se conservan en diversos lugares del Perú, pero podríamos compartir esos saberes ancestrales con las nuevas generaciones. ¿Qué otros aspectos esenciales señalados en la fuente consideran que contribuyen en el desarrollo del país con motivo del Bicentenario? Que supieron afrontar desastres naturales y cosas parecidas a la actual pandemia, pero para ello reestructuraron sus sistemas político-administrativos, como lo que estamos viviendo en la actualidad. Si una autoridad no está atendiendo correctamente el manejo de la pandemia, lo tienen que cambiar, porque de eso depende la vida de las personas. Que los diversos pueblos y culturas han brindado extraordinarios aportes a la humanidad, como el cultivo de plantas alimenticias y medicinales, así como la domesticación de algunos animales. Entonces, tendríamos que aprovechar esa biodiversidad para producir alimentos nutritivos y medicamentos para atender a nuestra población. Con todo lo trabajado en el programa, ¿qué podríamos contestar frente a la siguiente pregunta? ¿De qué manera la revaloración de la organización incaica nos permite el fortalecimiento de la participación ciudadana en nuestras comunidades para construir el país que anhelamos? Porque ahora somos conscientes de que tenemos mucho conocimiento ancestral que podemos y debemos aprovechar. Que el país que anhelamos solo va a ser posible si usamos el legado incaico, pero con la fuerza de trabajo de todos para el beneficio de todos. Vamos a recordar nuevamente nuestra pregunta histórica. ¿Cómo las formas de organización incaica contribuyen al desarrollo del país que anhelamos? Es momento de revisar la hipótesis que formularon en el programa anterior de Ciencias Sociales. Mi hipótesis decía que las formas de organización incaica contribuyeron al desarrollo del país que anhelamos porque todo lo pasado es valioso. ¿Cuál sería tu respuesta? Argumentala, por favor. Gracias al análisis de fuentes, he logrado entender que nuestro país ha sido construido con el aporte de diversas culturas, pero que han sabido compartir sus conocimientos y tecnología, que han sido muy trabajadores y practicaron preceptos que les permitieron vivir en armonía. ¿Y tú, Fátima, qué decía tu hipótesis? Mi hipótesis decía que las formas de organización incaica contribuían al desarrollo del país que anhelamos porque somos descendientes de los incas. ¿Cuál sería tu respuesta? Argumentala, por favor. A mí me parece que estaba bastante lejos porque no solo se trata de venir o descender de los incas, sino que debemos mantener vivo su legado, aprender a trabajar todos unidos con los principios de reciprocidad y redistribución. Voy a precisar que la reciprocidad sigue siendo la base de nuestras relaciones comunitarias y nos invita a devolver lo que se ha recibido y recibir como devolución lo que se ha dado. ¿Cuál será nuestro reto de hoy? Nuestro reto de hoy es elaborar un texto argumentativo donde se explique la importancia de valorar la organización incaica en el fortalecimiento de la participación ciudadana en nuestras comunidades para construir el país que anhelamos. Profesor Gabriel, ¿cómo sabremos si nuestro producto está bien elaborado? Para ello, tomen en cuenta los siguientes criterios. Analiza fuentes sobre las formas de organización de la sociedad inca y su legado cultural. Reconoce las formas de organización inca que han cambiado y otras que permanecen. Explica la importancia de la contribución cultural de la organización inca al desarrollo del país que anhelamos. ¡Se que harán un buen trabajo! Estamos llegando al final de nuestro programa. Estudiantes de primero y segundo de secundaria, consideran que lo que aprendieron hoy los ayudará a explicar la importancia de valorar la organización incaica en el fortalecimiento de la participación ciudadana en nuestras comunidades para construir el país que anhelamos. ¿Por qué? Padres Padres y madres de familia, participen durante el diálogo reflexivo en familia para identificar qué formas de organización social que favorecen la participación ciudadana son practicadas aún en sus comunidades y cuáles ya no se practican y por qué. Docente, usa el canal de comunicación acordado con la familia y bríndales a tus estudiantes retroalimentación respecto a la importancia de analizar fuentes para poder construir interpretaciones históricas basadas en una postura personal y argumentarlas teniendo como base las fuentes revisadas. ¡Hasta nuestro próximo programa! Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias!